Buenas noches o caña, quiero que se prenda la fiesta pues Y todos con la mano arriba, arriba, eh, eh, arriba, eh, eh, arriba Y dicen que ella le caña, que en el amor no se caña Y con su alentado está tan soltera Que ella no tiene novia, que el tiempo no espera Venta pa' matrimonio, aunque contigo tocas la gloria Que el vacío es vencerio, que la hierya es historia ¡Vamos, estamos duros! ¡Yo me he hecho! Que nos gustamos, nos perdemos, ya está y no mal Y nos escapamos para vernos si me pide más En esta mapecamos, el placer nos gusta más ¡Ay! ¡Yo me he hecho! Que nos gustamos, nos perdemos, ya está y no mal Y nos escapamos para vernos si me pide más ¡Nos va a placer, una aventura tridimensional! Y es que me gusta tanto y yo mientras tanto ya me emisione Tú no tienes la culpa, porque sin culpa yo te acrobé Quise hacerlo a mi modo, pero ni modo ya para qué En esta mapecamos, el placer nos gusta y me enamoré ¡Ay! ¡Una aventura más! Que nos gustamos, nos perdemos, ya está y no mal Y nos escapamos para vernos si me pide más ¡Nos va a placer, una aventura tridimensional! Y todos con la mano arriba, 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 arriba ¡Una agulla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Y dónde están los que se vinieron a gozar esta vaina? ¡Arriba todos, 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 todos! ¡Arriba, eh, eh, arriba! ¡Arriba, eh, 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 arriba! Un momentito, vuelvo y pregunto ¿Los universitarios que se vinieron a gozar la fiesta dónde están? ¡Los quiero a todos con la mano arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Arriba, eh, eh, arriba! ¡Arriba, eh, eh, arriba! ¡Arriba, eh, eh, arriba! ¡Parece un radio! ¡Titaquilla, titaquilla, titaquilla, titaquilla Y es que me gustas tanto y yo me clasas tanto ya de mis cien ¡Ay, tú no tienes la culpa porque sin culpa ya te acudé! Titakor, quizás es mi modo, pero... ¿Mi modo ya para qué? Tipos 30 senhoros de ese mar Si te metes tomo ¡Ay, una aventura más! Y nos escapamos para ver si me pide más Y dimensión ¡Muchas gracias!